La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de otro modo y de este modo. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada y exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Juan Epomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, nació el 16 de mayo de 1917. Estamos conmemorando el primer centenario de su nacimiento. Todavía hoy hay gente que se pregunta por qué Juan Rulfo no escribió más. Yo digo que porque eso fue suficiente. Juan Rulfo tenía 36 años cuando vio publicado el Llano en Llamas. Y apenas 38 años cuando llegó Pedro Páramo al mercado. De Juan Rulfo se pueden decir muchas cosas, pero yo quiero contar en este momento una anécdota que me parece muy graciosa sobre la amistad que los unía tanto a Juan Rulfo como al pintor zacatecano Pedro Coronel. Ellos eran vecinos en el edificio Nazas número 45 y cuentan que cuando Rulfo tomaba era encerrado por su mujer. Y en lugar de tranquilizarse lo que él hacía era con el zapato tocarle a la pared en el departamento de Pedro para que éste saliera a la parte de enfrente de su casa. Y mediante un cordel le bajaba dinero para que le comprara una botella o de tequila o de ron. Pedro Coronel, solidario como sólo él era, se dedicaba a buscar la botella y posteriormente regresársela mediante el mismo cordel. Lejos de demeritar a estos dos personajes por esta anécdota, lo que yo quiero dejar claro es la gran amistad que los unía a los dos. Tan es así que Juan Rulfo llegó a escribir textos de presentación para sus exposiciones. El primer texto que hizo fue en 1954 para la primera exposición individual que tuvo Pedro Coronel en la Galería Proteo. Y diez años después, en 1964, volvió a hacer un texto de presentación para la exposición que tuvo en la Galería de Arte Mexicano. Hablar de Juan Rulfo nos podría llevar toda una vida. Yo lo que quiero es recomendarles que en este primer centenario de su nacimiento lean a Juan Rulfo, ese escritor, ese ser humano que aparentemente escribió muy poco, pero sí lo suficiente como para ser recordado como uno de los grandes íconos de la literatura mexicana. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.